Música 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 Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack Espero que te haya pasado una maravilla, estamos nuevamente en Soul River Bien, la vez pasada Estamos buscando Los A los lugares Ah, que el pony Ven que te tengo que pegar Música Ok, ok, ok Música Aquí está esta Que estos tubos tardan mucho Música Música Ahí está Música Música Sigue sonando raro Bueno A ver, aquí Son tres Dos tubos, no? Dos tubos los que nos faltan Brinca Dos tubos los que nos faltan, entonces Voy a checar Aquí que había Esas cochinadas se mueven, por lo cual No es bueno, porque Van a querer matarnos Te van a estar viendo los tubos, amigos Porque Cierto, ya no subí más, ¿verdad? ¿Por qué no subí más? Si te faltaba No subí más Corre Corre Si me regrese muy pronto La vez pasada No se me acuerdo No se me acuerdo Que sea Otro Botón Vamos a cambiar de plano Para ver si hay algo Que no Estoy un poco confundido Y eso no es bueno Ah caray A ver antes de irme Quiero explorar tantito Los tubos Bueno pues llevamos poco Entonces no No hay tanto problema Vamos a seguir absorbiendo Esas pequeñitas Partículas para poder cambiar de plano Ahí está No otra vez ustedes Vamos aquí amigos Cuidado No No Vamos Ahí está Vamos No puede ser No puede ser Porque no puedo Brincar donde debe de ser Jaja ya lo había logrado Soy malo para esto Ahí está Y falta el otro El de allá Ahí está De este Y ya de ahí necesito Nada más este ¿Cómo se llama? Abrir Abrir uno Abrimos uno y fuga Dejame paz Ahí estuve ocho minutos Amigos corriendo Como venzo En algo que Era nada Regresarme Vamos a pegarle a las ambos Ahí está Bien Estoy frustrado Por el sonido También ¿Qué onda? No entiendo Oigan Oigan ¿Qué? Aquí se supone Que estaba el de este No se rompió ¿Sí? No me digan Que ya podía Salir Se supone que no No ¿O será el anterior? Porque estaba ese Y está Y estaba el otro El otro no se rompió Cierto El otro no se había roto Vamos para ello Que ya Ya deben ser Un poco Harto Bueno no Porque lo corté Entonces No están Viendo Todo Ese Hacia Que triste Ahí está Tan simple Que era Amigos Y yo Ahí Regándola Cosas de la vida O sea Antes tenía que haberme Regresado Bien Perfecto Y De aquí Pues cambiamos Y de aquí A que se arriba Ahora sí Ahora sí Hacia atrás Hacia acá Hacia abajo Hacia abajo Hacia acá Y abajo Primero Hacia abajo Hacia abajo Perfecto Pues bueno amigos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack, no olviden like, compartir y suscribirse Es de podcast si es que les gusto Denle comentar que lo que les gusta Y bueno amigos que estén de maravilla Adiós Gracias por ver el video